Viene Yeshua HaMashiach Viene Yeshua HaMashiach Vengan las bodas cerca están Celebra nuestro Rey regresará Hay un reino de fiesta Y la noche acabará Y el día traerá alegría Y la noche acabará Y el día traerá nuestro Mesías Y la noche acabará Y el día traerá alegría Y la noche acabará Y el día traerá nuestro Mesías Y si el día fuera hoy Te encontrará La iglesia adorando La iglesia adorando La iglesia celebrando La iglesia celebrando Viene Yeshua HaMashiach Vengan las horas cerca están, se acerca el gran día, celebra nuestro Rey regresará, hay un reino de fiesta y la noche acabará y el día traerá alegría y la noche acabará y el día traerá nuestro Mesías. Y la noche acabará y el día traerá alegría y la noche acabará y el día traerá nuestro Mesías y si el día fuera hoy, ¿qué encontrará? La iglesia adorando, la iglesia adorando, los que nos esperan y están de fiesta. La iglesia adorando, la iglesia adorando, la iglesia adorando. Y la noche acabará y el día traerá alegría. Y la noche acabará y el día traerá nuestro Mesías y si el día fuera hoy, ¿qué encontrará? La iglesia adorando, la iglesia adorando. La iglesia adorando, la iglesia adorando. La iglesia adorando, la iglesia adorando, la iglesia adorando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Él viene! ¡Él viene!